¡Solicito! a el 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 y a que hora tienes que estar ahí que en 20 minutos en 20 minutos maquillarte y empinarte a difuminar esto ahí está a ver ahí un poquito nada más ahí si viste que es muy curiosito déjame despiértelo primero te deja muy bonita la forma de la sejita voy a poner esta cosa ahí a ver tranquila yo no me disco la otra la otra vez ahí va ahí está ahí ahí está ahí está ya los abrí y te los voy a poner en el pelito solo para que no se ve muy bien despeinadito hola 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 amiga ¿cómo estás? si si dime si dime tienes una junta en la escuela en serio y a que hora tienes que estar ahí que en 20 minutos no puede ser no puede ser si, si claro yo te puedo ayudar dime maquillarte en 20 minutos peinarte bueno bueno, si estoy bueno pero en 20 minutos maquillarte peinarte ok, si, 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 claro si, ya no perdamos tiempo porque si no vas a llegar muy tarde si dime que maquillarte quieres si uno sencillito por supuesto si, porque no nos daría tiempo maquillarte encargado acá tengo mi mi cosmetiquera es la que llevo a todos lados con esto te voy a maquillar así así rapidito ok, acá tengo mis esponjitas pero voy a usar esta contigo porque esta casi no la uso bueno a ver, a ver, a ver te voy a poner corrector primero si va a ser un maquillaje muy rápido ok, ok, ok ahora te voy a terminar esto si, si entiendo claro que te he ayudado tú sabes que siempre te puedo ayudar y cuentas conmigo perdón si si, bueno mientras voy a ir pensando en tu peinado quieres que te ponga viojitos te puedo te puedo hacer peinado acá liso te lo muevo por atrás y te solto el cabello y te pongo peinado te va a ver muy bonito muy hiloso te va a gustar bueno, bueno, ya 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 me cayó mira, en este estuche solo tengo esta base esta se adapta a tu duermo así que no hay problema ahí está, a ver ahí un poquito nada más si algunos si ponen la base primero y después el correcto ven en el portal bueno, repito ok, listo ok, listo ahora te voy a hacer tus hijitas super rápido, si con esta pomadita y ese viento que es muy curiosito déjame cepillártelo primero de la cepillo de la cepillo ahí está es esta pomada de la cepillo 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 este cepillo está muy bueno la verdad que sí, me encantó te deja muy bonita la forma de la cepillo de la cepillo me fascinó ahí está repito, repito repito, repito yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy yo voy, yo voy, yo voy te la cepillo para eliminar la marca ahí está ahí está y de este lado tiene su polvo y tiene un espejito ya así y enseñándotelas con ahí está ahí está, solo un poquito y te cepillo listo para los ojos para los ojos solamente te voy a planear te voy a sí, enseñar las pestañas y te pongo unos brillitos por aquí por acá y ya listo vámonos rapidito ay, no se me pone esta cosa ahí a ver tranquila tranquila, yo no me pisco ahí está el lado del 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 lado ahí está ahora con este cepillo te voy a ponerlo te voy a hacer así un poquito te la voy a peinar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está listo quieres, bueno, antes de eso te voy a poner te voy a poner a ver listo listo, 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 listo listo, listo, listo antes de poner el Rimmer te voy a poner por los brillitos te voy a poner a ver este café este es brilloso con esta brochita y el relajadito rápido, rápido, rápido rápido, rápido, rápido ahí está ahora sí te voy a poner ahora sí te voy a poner el Rimmer a ver no, no sé lo que yo ahí ahí está te voy a agregar un tantito la carita ahí está a ver te voy a poner este este labial este huele muy rico a ver este huele muy rico una vez ya terminamos normalmente con esta brochita te voy a aplicar un poquito de Rimmer para que no se te vea tan apagado la cara te voy a combinar este y este bien listo bueno, ahora sí voy a quitar esto de aquí y vámonos con tu cabito te voy a hacer la esta te voy a sacar esta partecita de aquí y esta también esta partecita de aquí ahí está ahí está después esta partecita de aquí ahí está te lo voy a amarrar con esta lucha detrás de tu cabito para que no se note ahí está ahí listo ahora a ver suéltate el pelito bástalo por acá te voy a poner estos pelitos los que te he puesto acá está en mi mano y ahora lo abro ahí está ya los abrí y te los voy a poner en el pelito ahí está agarro otro sí, son de diferentes colores están muy bonitos ahí está ahí está este agujito ahora está ahí está ahí está sí, se va a ver bonito ya 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 me lo he terminado un poco de este lado ahí está otro otro ahí está ahí está otro amarillo ahí está un amorado el amorado que hay un amorado yo no sé qué es ahí está tres y tres no me faltó uno ahí me faltó uno acá ahí están bueno voy a guardar estos que me sobraron ahí están los que me sobraron si, te los pondré en esta parte de acá para que se vean volteate y te voy a enseñar el pelito de atrás ahí está solo para que no se vea muy bien despeinadito pero quedaste muy bonita y muy natural y muy bonita así que todo es bonito, todo es bonito y todo te hace ver más bonito ahí está si mira, te queda poco tiempo vete, vete, correle correle si cuídate mucho nos vemos luego vete, vete, correle, correle bye y y y y y y y Gracias.